Música Gente que tal muy buenos días, tardes, noches, madrugadas La hora que se que ustedes están viendo este video Hoy les mostraré esta pieza del Spider-Man Anti-Ock Estas figuras del Gaylord Burst que están Disponibles para todos nosotros por la marca N.S.H.I. Burst, obviamente este es un Knock-off, pero esto es lo que nos van Estar entregando con la pieza Chinita, amigos míos Recuerdan que esto llegó con una calidad Excelente, vamos a abrirla También pues es de Notarse que nos llegó con una cajita Café para proteger el empaque Y vean, pues cumplió su cometido Bastante bien Para ver su contenido Tenemos una base, ahí están todos los Accesorios posibles con Esta figura, un intercambio de cabeza Telarañas como ya sabemos y sus Manitas, ok, y para verlo De cerquita a detalle Noten el esculpido Todas las cuestiones del molde Se ve muy bonito, déjenme decirles que me encanta A la vista De verdad que sí tiene una presencia Muy imponente, además de que esos colores Contrastantes entre el gris El negro Estos colores plateados El dorado de la arañita Se ven muy bonitos No sé qué tal los vean en la cámara Pero ahí se pueden ver a contraluz Creo que está excelente Lamentablemente por aquí en la parte de atrás Falta la pieza que complementa La arañita de la espalda Pero bueno, en cuanto a molde Creo que sí está Bien hecho No he visto yo la figura original Pero esta pieza De verdad que cumple bastante bien Vean Esos tonos Un poco brillantes De este lado van a ser Tonos mate Aquí vuelve a ser brillante No sé si esto sea Igual que en la figura original Pero se nota bien No se ve mal Déjenme decirles que Es una figura que impone Es muy bonita Vamos a ver un poquito Sus puntos de articulación Spider-Man Nos ofrece movimiento hacia arriba Bastante loco Hacia enfrente Más loco todavía Vean ahí Tiene una visagrota Que le va a permitir el movimiento Y pues ahí la cabeza se está saliendo Sí tenemos la rotación 360 Como ya vimos Rotación angulada También vamos a tener Muy bien Movimientos oblicuos hacia los lados En los brazos Tenemos El abatimiento De 90 grados Puede subir un poquito más Pero se siente Que se forza la articulación Como pueden ver ahí La articulación de mariposa Logra hacer Que dé un poquito más De ángulo hacia arriba Pero pues va a estar batallándose Les recomiendo no moverlo Aquí la articulación Si se mueve arriba abajo Tenemos la rotación Ya vimos que tenemos La articulación De mariposa Que le permite Movimientos Con los brazos Hacia el centro Muy bien En el bíceps Pues lamentablemente No está segmentado Pero rota Desde aquí arriba Desde la articulación La articulación del colo Da este rango De abatimiento No se siente más Así que pues Ahí si ven El molde está impidiendo Un poco el movimiento Hacia los lados Pues tiene Un poco Nulo movimiento También Y pues la mano Ya sabemos que tiene Su bisagra Y su rotación Amigos míos El pecho está segmentado Sí Puede dar Movimientos oblicuos Desde ahí Pueden notarlo Hacia adelante Hacia atrás La cintura También rota Aunque está Está algo dura Está pegada Tengan cuidado No se vaya A estar rompiendo Miren Está segmentado En tres partes Para que ustedes puedan Tener este movimiento En la cintura Así Y movimientos oblicuos Lamentablemente Desde la cintura En esta ocasión No vamos a tener Como pueden ver No se mueve El split en las piernas Va a estar así Muy amplio Ahí se puede ver La articulación Que está muy bien resuelta Hacia enfrente Pues Ahí tienen su rango De movimiento El muslo Sí se está moviendo La doble unión En la rodilla Nos permite Este Rango de movimiento Veamos que la Esta pierna Como que se flexiona más Me parece Pero bueno Ya es apreciación De cada quien Tal vez tengamos que Estar sacando Un poquito más Ahí está Ya salió La articulación Completamente Para el pie O empeine Tenemos una articulación De bisagra Tenemos el pivoteo O ángulo Y tenemos la punta Del pie Muy funcional Vean el detalle En la suela No lo habíamos visto Y para los accesorios Tenemos la base En esta ocasión Tiene Dos brazos Uno que no está articulado Y uno que sí Se puede articular Va a tener Aditamentos Como los ganchos Para Para la base De esta manera Además de que Trae estos accesorios Ya ustedes Sabrán Cómo los ponen A mí se me ocurre De pronto que sea De esta manera Para poder Posarlo Fijo Ahí está Si tienen Dos opciones Para estar posando Su figura Y todavía tienen Una más Con esta pieza Y para ver Sus manos Tenemos el par De puños cerrados Como siempre Y noten El detalle De la máscara También este par De manos extendidas Aunque lamentablemente Para mi figura Llegó con esta repetida Es un problema Con las figuras No muy recurrente Pero puede suceder Y noten El detalle De la segunda Máscara Puede verse Que está delineada Muy bien Cuenta con este par De manos relajadas Y extendidas Y este tipo de mano Podría servirnos Para algún celular O algún arma de fuego Lamentablemente Accesorios como esos No tiene esta figura El accesorio Que sí tiene Y creo que pueden acoplar Con esta mano Pues es el que están viendo Ahí Ese pedazo de telaraña Que yo sigo Sin saber Para qué sirve Y bueno Nunca pero nunca Nos pueden faltar Las manos metaleras O esas manos Para los disparos De telaraña Lamentablemente En esta ocasión Solamente tenemos Un efecto corto Y un efecto largo Bien mi gente También tenemos Estos efectos Y estas manos Para simular El balanceo De Spiderman Cuando se columpió Por los edificios Lo bueno es que Tiene dos efectos más Y ambos son largos Lo malo es que Nuevamente vuelven a ser Quebradizos Como con la figura De Tobey Maguire Clónica Así que tengan mucho cuidado Porque al momento De estarlas acoplando Pueden romperse También tiene este Accesorio Que sería para Intercambiar ojos Como con otras figuras De Spiderman Aunque aquí Pues esto Para nada sale Es un molde sólido La máscara También tenemos esta Parte que es para La espalda Ahí lo pueden poner De esta manera Ahí está Bueno Ahí pudieran ustedes Hacer ese tipo De movimiento Otra cosa que estoy viendo Ahorita es que Con las poses Que hice ahorita Para los accesorios Pues miren Ya se talló El acabado Tengan mucho cuidado Porque también Está frágil En esa parte De lo que son Los acabados De la figura Bueno y para ver Su escala Aquí lo tienen Con algunas otras figuras Que hemos revisado En este canal Vamos a notar Que la pieza De Spidey Anti-Ock Mide 14.5 centímetros Un poquito menos Tal vez Pero esa va a ser Su escala Bien mi gente Para terminar Y como comentarios finales Pues yo puedo decirles Es que esta figura Está recomendada En un 65% Tal vez un poquito más 70% Eso por las fallas Que tiene Ya vimos que Falta la parte Que complementa La araña de la espalda Al momento de estar Articulando De manera muy dinámica El acabado Se cae O se daña Como pudieron verlo Ahí en la parte De la ingle Los accesorios Nuevamente Se rompen Son quebradizos Una mano vino repetida Bueno Por lo demás En general Es una figura Que si se ve bien Si complementa La colección Pero tiene Algunos fallos Y detalles Que ustedes Tienen que considerar Les recuerdo Que si les gustan Mis videos Por favor Apóyeme con su like Suscríbanse Activen la campanita Para que sigan Recibiendo las notificaciones De los nuevos contenidos Que vamos a estar subiendo Y por supuesto Compartan con más gente Para que puedan acceder A lo que es La economía Dentro del coleccionismo De mi parte El día de hoy es todo Les doy las gracias Por darse el tiempo De ver este video Y nos vemos En una próxima emisión De este su canal De la cápsula Muchísimas gracias Y hasta la otra Bye